Bien, contento porque tuve una actuación, qué sé yo, normal, nada extraordinario ni tampoco para reclamarse nada. Perdí con los mejores y que ahora están jugando la final. Pero bien, contento. La verdad que es una actividad muy linda, muy entretenida. Realmente deberíamos intentar fomentarla más acá en Las Heras. Ahora puede ser que acá en este centro jubilado está la mesa, una mesa nueva que se puso a partir de hoy para siempre. Bueno, esperemos que la podamos aprovechar. Vimos que es una mesa muy linda. Muy linda, nueva, pero muy linda. Así que realmente da gusto jugar cuando la infraestructura donde uno tiene que practicar un deporte te da placer, digamos. La verdad que sí. Horacio, bueno, decía, perdí con los mejores. En la zona te tocó Mercedes, que fue quien te ganó. Me tocó Lobos. Lobos en semifinal. En semifinal. Me tocó Rodríguez y Branson. Perdí con Rodríguez, un chico que jugaba muy bien, que perdió la otra semifinal contra el de Mercedes. Y yo perdí la semifinal con el de Lobos. Los dos le ganamos a Branson. Tanto Rodríguez como Las Heras le ganamos a Branson. Claro. En ser corrido. Y después clasificamos los dos. Y en semifinal me tocó con los dos que están jugando la final ahora, que realmente da gusto verlos jugar. Tienen un nivel muy bueno. Ah, imposible ganarle. Imposible. Esto, yo deportivamente siempre manifiesto que hay que admirar a quienes aquellos que te superan por la calidad del juego. No agredirlos. Hay que admirarse de la gente. Hay que buscar, digamos, estrategias para poder encontrar algún punto debe. Yo intenté en un momento, en el tercer set, intenté contra el de Lobos y logré bastante éxito en algunas jugadas estratégicas y cambiarlo como para buscarlo, desorientar un poco. Pero por eso que llegué a siete tantos. El segundo set me borró del planeta. Hice un punto. Y el primero fue el tanteo como para conocerlo, pero bueno. Igualmente lo interesante en esto es participar, poder conocer gente de otro lado. Yo vengo feliz a participar. La verdad, muy feliz de poderlo hacer. Así que lo voy a seguir haciendo todas las veces que la acera crea que yo pueda representarlo en este deporte. Bueno, otro lo que sé. Encantado. Siempre existió la palabra ping-pong. Y no conozco que sea distinto a lo que se juega ahora con el nombre técnico que es tenis de mesa. Lo que siguen variados son reglamentos del propio deporte de tenis de mesa. Por ejemplo, antes se jugaba cinco saques cada jugador. Cada vez que la suma de los puntos de uno y otro daba múltiplo de cinco, cambiaba el sacador. En cambio ahora se modificó, dado la evolución del juego y digamos el gran nivel que se ha adquirido, se da dos saques. O sea, cada vez que la suma da par, se cambia el sacador. Dos saques cada uno. Y otra cosa, antes el saque era cruzado. De derecha, de mi lado a izquierda, del lado contrario. O sea, de derecha a derecha de cada lado, digamos. Saque cruzado en diagonal. Ahora no, el saque es libre, uno lo saca para donde quiere. Desde donde y hacia donde quiere. Eso quería aclararlo.